¡Puedes eliminar a toda una lobby con el dominio de fuego! ¡Allá voy! ¡Se buguea! ¡Se buguea! ¡No caigo! ¿What? ¡Sí que se puede! ¡Mito demostrado! Hey, soy Hiper y en este vídeo verás cómo desmiento más de 50 mitos de Avatar. Desde los mejores trucos para las nuevas armas hasta algún que otro bug. Todo ello patrocinado por el código favorito de los calvos. Hiper-youtube El salto aéreo te salva del daño de caída. Me tiro, uso el salto y... Por supuesto que te salva. Mito demostrado. Puedes lanzar a oponentes volando con el muro de piedra. Ahí tenemos al rival y... Correcto. Lo mandas a volar. Si el oponente cae desde muy alto, se mata de caída. A ver... ¿Y se va a matar o no? Correcto. Mito demostrado. Puedes combinar la patada de fuego con el impulso del inframundo. Vamos a verlo. Salto y me teleporto. ¡Hostia, sí! Sí puedes. ¡Buf! ¡Hostión! ¡Hostia, sí que se puede! Se puede usar más de una vez en el aire el impulso. Está bien, ¿eh? La rueda aérea te sirve para escalar montañas. A ver... ¡Ojo! Mira, 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 mira. ¡Facilísimo! Muy fácil. Escalas y muy, muy fácil, tío. ¿Qué pasa si uso el turbo? ¡Dios! ¡Guapísimo, guapísimo! El dominio de tierra te protege del daño de caída. Le doy al muro... Y sí, como pasaba con el muro de Todoroki. ¿Y me protegerá lanzando una piedra? No. Así no. El dominio de fuego le gana al dominio del agua. Tres, dos, uno... ¡Ya! He perdido y eso que empecé antes. Puedes eliminar de caída usando el salto aéreo. ¡Ahí va! ¡Adiós, corra! ¡Sí! ¡Mito! Demostrado. El muro de piedra es capaz de bloquear todos los elementos. ¡Ahí va! Primero, agua. Vale. Lo bloquea bien, agua, ok. Fuego. Adelante. También lo para bastante. El muro aguanta bastante bien. Ahora aire. Obviamente no. Y por último, piedra. ¡Uh! Lo aguanta también, ¿eh? Lo aguanta también, hombre. Lo rompe más fácil. ¡Au! Pero aún así lo aguanta, lo aguanta. El dominio del fuego te protege del daño de caída. Primero vamos a probar con la patada. ¡Ahí voy! ¡Y...! ¡Correcto! Sí que te protege. Y ahora a ver con el ataque primario. No. Este no. Así que, mito depende. La rueda aérea te permite ir por encima del agua. ¡Correcto! Sí que puedes. Soy Brook de One Piece. Yo-ho-ho-ho-ho-ho. Mito demostrado. Puedes hacerte daño con tus propias piedras. Déjame ver una cosa. Ahí viene. ¡Lol! Sí que te hace daño a ti. ¿Cómo? La patada de fuego te sirve para colarte en el búnker de un rival. De normal, yo voy a saltarla ahí para meterme dentro y... Espera, esto no tenía que pasar, ¿no? De normal, yo salto aquí y no puedo subir. Lógicamente, ¿vale? Lógicamente. Pero, si hago así, salto con la patada de fuego. ¡Pum! Me meto dentro y lo destrozo. ¡Pum! ¡Mito demostrado! Puedes subir de nivel tu pase de batalla mientras te diviertes. Así es, con mi mapa Meme Minigames. Una isla en la que podrás disfrutar de más de 30 minijuegos llenos de memes. Desde un boxfight en el que puede ser el giga chat, hasta un gangame cuya arma final es la espada del Minecraft. Al ganar en un minijuego recibirás una pegatina como esta, y cuando tengas 15, toda la experiencia que consigas al jugar al mapa se duplicará, lo que te permitirá subir tu pase de batalla más rápido. ¡Pero espera, que hay más! Estamos sorteando 10 tarjetas de 13.500 pavos entre todos los que juguéis al mapa. Para participar, grábate jugando al minijuego secreto del Tren Dorado y sube el vídeo a una de estas redes con el hashtag Meme Minigames. ¡Tienes hasta final de mes para participar! Hiper, ¿y cómo encuentro tu mapa? Muy fácil. Dale esta lupa que está arriba a la izquierda, escribe Meme Minigames y seleccionalo. Una vez dentro, recuerda darle a Me Gusta y guardarlo en favoritos para que no tengas que buscarlo otra vez. Espero que te diviertas y sigamos con los mitos. Si tienes el efecto de la valla, llegas más alto con el salto aéreo. ¡Dios! ¡Buah! Es muy útil, ¿eh? Muy buena combinación, la verdad. El dominio de la tierra es muy bueno contra estructuras. Hay madera aquí, piedra, pumba. Hay piedra aquí, piedra, también. Hay metal aquí, piedra... No, el metal no se lo carga de una, pero le quita 300. Nada mal. Las estructuras del juego... La rompe de una, por lo que estoy viendo las paredes. Un árbol grande... También de una. O sea que sí es muy buena. Puedes encender fogatas con el dominio de fuego. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Nos han timado con este objeto. Puedes usar la rueda aérea dentro de un retrete. Allá voy. ¡Creo que le di! ¡Le di, le di! ¡Creo que le di a la rueda! Sí, porque mira, se me ha quedado la cámara lejos. He aumentado el FOB. Y puedo construir. ¡Ojo! Puedes aumentar el FOB de Fortnite. ¡Mito! Demostrado. Y si uso la rueda, la cámara se aleja aún más. Se me queda... Se me ha ido. Fue bonito mientras duró. Pro tip. También vale con la basura. El dominio de tierra le gana al dominio de fuego. ¡Una, dos, tres! ¡Hostia! ¡Que me gana! ¡Que me gana! ¡No, gané yo! ¡Sí! La tierra gana al fuego. Como en Pokémon. El combo del dominio de fuego puede eliminar a cualquiera. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa! Correcto. Y ahora en cero construcción está a 2.50. Vamos a ver si también lo mato. ¡No! ¿A cuándo te has quedado? ¡Uh! ¿A 50 o qué? ¡Ah! Pues sí. La rueda aérea te protege del daño de caída. Vamos a verlo. Me tiro. Activo la rueda. Y obviamente... Obviamente sí. Evidentemente, claro. Puedes mandar a un coche volando con el muro de piedra. Viene hace mil coche. ¡Dios! Me ha atropellado igual. Pero está guapísimo. Lo mandas a Cuenca. Espera. Lo vamos a hacer otra vez. Ahí viene. ¡Pum! Y no me toca. Es muy bueno esto, ¿eh? ¿Puedes quemar estructuras de madera con el dominio de fuego? Pues parece que no. Voy a probar con el ataque secundario el golpe de patada. Y no. A ver contra un árbol. No. Ojo. ¿Y un surtidor qué? ¡Tampoco! Mito desmentido. Si usas una lanzadera mientras vas en la rueda aérea, no tendrás redespliegue. ¡Es verdad! ¡Ueh! Eh, pues está guapo también para rotar. Porque vas con la rueda y no tienes daño de caída. Está guapo. Las piedras pueden chocar en el aire. ¡Ueh! Otra vez. Tres, dos, uno, ya. Creo que se han atravesado, ¿eh? Ahí van. Y, y, y. Espera, espera. Pausa. Se van a pegar. Se van a pegar. Correcto. Se traspasan. Confirmamos que las piedras no pueden chocar entre sí. El dominio del fuego atraviesa el escudo burbuja. No. Y el golpe final. Tampoco. Pero espera. La patada. Y. Tampoco. El escudo lo aguanta todo. A ver a mí. Nada, nada. Parece que pasa el fuego, ¿eh? Pero no me da. La granada de choque combina muy bien con el salto aéreo. De normal tiro aquí granada. Y llego a. 60 metros. Desde aquí el salto aéreo suma. 15 metros más. ¿Vale? Vamos a ver ahora si con los dos a la vez llego más lejos. ¡Hostia! Sí, sí, sí. Sí combina muy bien. Me he pasado de la marca. Es cierto. 40 metros más. Las piedras son capaces de atravesar el escudo burbuja. Ahí te tiro piedra. No. No. Aguanta muy bien. Claro, si la creo dentro, sí. Si la creo dentro, sí. Pero no cuentan. Y el muro. El muro sí atraviesa. El muro sí atraviesa. Vamos a dejarlo como mito, depende. El dominio de fuego puede quemar arbustos. Y tampoco. Ni siquiera lo puedo romper. ¿Y con la patada? ¿Qué? No lo rompes ni con la patada. Con el dominio del aire vas más rápido que un coche. A ver. Vale. Por ahora vamos a la vez. Y ahora uso el turbo yo. ¡Adiós, pringao! Y lo voy a adelantar. Lo voy a adelantar. Lo voy a adelantar. Lo voy a adelantar. Vas más rápido que el coche, sí. Pero ¿qué pasa? Que no se me recarga esto. Y ahora él va a usar el turbo. Usa el turbo. Y adiós. No lo pillo. No lo pillo. A ver quién llega primero al cementerio ese. Ni de coña me ganas por aquí. Hostia, espérate. Con turbo igual sí me gana. No sé. No sé. No sé. A ver. A ver. Ah, pero ahora subo yo a la montaña y tú no. Mira. Adiós, pringao. Gané. Si es por campo abierto, gana el de Avatar. Puedes hacer Rocket Ride con el dominio de tierra. Le he movido. Le he movido. ¡Oh! Se ha subido. Estuvo medio segundo encima. Mucho, mucho más tarde. Paso ya. Es posible. Mito depende. Quizás se pueda hacer. Pero llevo aquí toda la partida y no sale. Si llevas el dominio de fuego, no te puedes quemar. Vamos a comprobarlo. Me da que ni de broma. Tengo el dominio de fuego en la mano y me quemo y muy fuerte. Así que ni de broma. Mito desmentido. Puedes saltar dos veces en el aire mientras usas la rueda aérea. De normal, vas con la rueda aérea, saltas y le das al salto aéreo y pegas otro salto. Vale, ok. Hasta ahí estamos todos en la misma línea. Pero si saltas, haces el salto aéreo y luego el ataque primario, pegas otro salto. Y saltas dos veces en el aire. Mito demostrado. El dominio de tierra hace daño a los que están dentro de los vehículos. Pues parece que no. Y de hecho al coche le quito muy poca vida. Vale, a ver con el cristal roto. ¡Oh, espera! Con el cristal roto, sí. El dominio de fuego es muy bueno contra estructuras. Vamos a verlo. Y tardo bastante en romperlas. Así que yo ya diría que no. Una de piedra tardas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y no lo rompes. Seis, siete. Nah, es muy mala. Puedes sacar a oponentes de su escudo burbuja desde fuera usando el salto aéreo. Yo estoy fuera y lo saco del escudo. Correcto, no hace falta que entre. Puede ser algo útil o no. Pero mito demostrado. Puedes colocar un muro encima de otro. Tengo aquí un muro y le voy a dar a colocar otro encima. Y me pone que no. Me pone que no. Ahora sí. No, me rompe el anterior. No puedes estaquear muros. El dominio de fuego hace daño a los que están dentro de vehículos. Vamos a verlo. Aquí tenemos al pana y no le quito nada. No le quito absolutamente nada. Pero con la patada. Tampoco. Es lamentable este arma. Cristal roto. Ni con el cristal roto. No me lo puedo creer. Si te metes en una grieta usando la rueda aérea, no tendrás redespliegue. Vamos a comprobarlo. No me la quita. Sigo la rueda y no puedo hacer redespliegue, claro. Mito demostrado. Puedes usar el dominio de tierra dentro del agua. Pues sí. Bueno, la piedra sí. Pero ¿podré usar el muro? También. También. Solo que claro. Pues no me sirve de mucho porque está protegiéndome debajo de mí. Puedes pescar con el dominio de fuego. A ver. Parece que no. A ver con la patada. Tampoco. Me he cargado el barco, pero no. No puedes pescar. Puedes parar la patada de fuego con el salto aéreo. Vamos a verlo. Sáltame. Ataca Sanji. Y. No. Creo que no. No. No la paras. Te la comes igual. Puedes pescar con el dominio de tierra. Ahí va. Piedra. No. No pesco. Y muro. Tampoco. No se puede. Puedes usar el dominio de fuego dentro del agua. Pero no tienes el combo completo. Lanzas dos y dos. Y la patada. Se puede usar la patada. Sí que se puede. Bueno. Algo positivo de esta arma. Si usas el salto aéreo contra un rival que esté bajo los efectos del néctar. Este saldrá mucho más lejos. Primero lo uso normal. Y bueno. Lo tiro un poquito. Un poquito lejos. Pero ahora va a tomar una valla. Y lo voy a lanzar muy alto. Muy alto. Y bastante lejos también. Mito. Demostrado. Las piedras quitan más si dan en la cabeza. A ver. En el cuerpo le quito. 85. Y en la cabeza. Pues lo mismo. 85. Así que. Mito desmentido. Las piedras hacen daño en área. Disparo aquí al suelo. No. La piedra solo quita vidas si das directamente. Puedes destruir un drop con el dominio del fuego. Ahí va. Pa, pa, pa. Oh, sí que se puede. Sí que se puede. Let's go. La granada de choque puede cancelar la rueda aérea. Vale. Ahí viene mi enemigo. Y a ver si lo cancelo. Correcto. No, pero no se lo cancelo. O sea, sí le he dado, pero no se lo he cancelado. Si te subes a un coche y usas el muro de piedra, sales volando. Vamos a ver si es cierto. Me subo aquí. Uso el muro. ¡Sí! ¡Let's go! Ahí vuelo. Chavales. Estamos en el segundo pico más alto del mapa. ¡Adelante! No me deja spawnearlo. ¿What? ¡Ah! ¡No! ¡El coche se torció! Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador hiper-youtube. Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby! ¡Gracias! ¡Gracias!